Hay una palabra interesante en el versículo 27, bueno, una frase que dice Santiago, la religión pura, la religión pura. ¿Qué será la religión pura? La religión pura, hermano, pone a prueba lo carnal y lo espiritual. La religión pura pone a prueba lo carnal y lo espiritual. Lo carnal en la religión tiene que ver también con costumbres, con tradiciones, pero esa no es la religión pura. La religión pura tiene que ver con la parte espiritual, la relación personal con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra, la obediencia, la vida en Cristo. Esa es la religión pura, hermano. Entonces, cuando el apóstol Santiago está diciendo que la religión pura, está hablando que veamos bien el enfoque que nosotros le estamos dando a la religión. Porque si queremos que sea pura, tiene que ser una relación personal con Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, leer la palabra, hacer oración, vivir una vida piadosa, una vida en santidad. Porque si hacemos contrapeso y empezamos a meter tradiciones y costumbres, ya no es pura, hermano, ya no es pura. Y sin mácula, sin mácula. ¿Sabe usted lo que es la mácula? En el diccionario encuentra que máculo es una capa que se encuentra en la retina del ojo, que le permite agudizar, que le permite ver con una visión perfecta, con una agudeza hacia larga distancia y corta distancia, las cosas que hay frente a usted. Entonces, cuando aquí el apóstol está diciendo que tiene que ser sin mácula, quiere decir que tiene que ser con un buen enfoque, con lo que realmente Dios quiere y espera de usted. ¿Qué es lo que Dios quiere y espera de usted? Su obediencia, su corazón, que usted esté entregado a Él, que esté metido en la palabra de Dios. Eso significa realmente mácula. Entonces dice, versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios y sin mácula delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y el versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si una persona no refrena su lengua, si una persona dice ajos y cebollas, si una persona ofende, lastima, hiere con su lengua, ¿será una persona regenerada, hermano? No es regenerado en Cristo. Entonces, aquí estamos viendo que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, es decir, si tú eres religioso, pero ya fuiste regenerado, entonces ya no tienes que engañar con tu corazón, ya no tienes que decir mentiras, ya no tienes que blasfemar. Pero si no has sido regenerado, todavía andas en los asuntos de la carne, todavía, como se dice vulgarmente, se es hipócrita, porque en los templos y dentro de la religión te comportas de una manera, pero fuera eres otra persona. Luego, entonces, hermano, aquí estamos viendo que una persona que no refrena su lengua no ha sido regenerada y el verdadero creyente, como estamos viendo en estas citas bíblicas, vive el Evangelio, pone en práctica la palabra de Dios, vive una vida piadosa y se acerca a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Si nosotros queremos entender realmente qué es la religión, pues es eso, que nosotros vivamos el verdadero Evangelio, que vivamos la palabra de Dios. No nada más se trata de tener conocimiento, sino de vivir la palabra de Dios, hacer buenas obras, apartarnos del mal, vivir una vida en comunión con Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Y está con letras mayúsculas. Ahí fue donde el apóstol Pablo aprovechó la oportunidad y les dijo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Anuncio. ¡Aleluya! Y entonces dice el apóstol Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Amén. ¿Qué nos está enseñando este pasaje de la Biblia? Primero, que nosotros en nuestro andar con Cristo, como cristianos que somos, y como siervos, porque todos hemos sido llamados a servir, vamos a tener dificultades en la predicación de la palabra. En el templo es muy cómodo predicar, porque todos profesamos la misma fe, y creemos en el Dios Altísimo, y creemos en el Jesucristo vivo, que reina para siempre, el que murió por nosotros en una cruz. Pero si usted predica en las plazas, si usted predica en los mercados, si usted predica en las calles, si usted se va a los altares donde están los religiosos, y predica, posiblemente le escuchen, posiblemente no le escuchen, posiblemente lo apedreen, posiblemente lo insulten, porque estamos en riesgo con esas gentes religiosas. Pero el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo y en valentía, él se atrevió a predicar a ese Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Lo mismo, mis hermanos. Llenarnos de valentía. Si usted siente que el Espíritu Santo lo ha puesto allí para predicar la palabra, ahora, con toda la valentía, tenemos que predicar el Evangelio. No podemos quedarnos callados. El apóstol Pablo no se quedó callado. El apóstol Pablo estaba compartiendo el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Pablo estaba predicando. ¿Qué va a suceder si nosotros predicamos la palabra? Dos cosas. O nos dejan ahí parados y se van. O habrá personas que se queden para escuchar más y sean convertidos a Cristo. Porque miren, dice el versículo número 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué significa eso, hermano? Que muchos no creían en la resurrección de los muertos. Y la Biblia enseña que sí hay resurrección. La Biblia enseña que hay vida después de la muerte. Pero en aquellos tiempos muchos no creían en la resurrección. Creían que el que se muere, muerto está. Y por eso se burlaban del apóstol Pablo. ¿Pero qué cree? Dice el versículo número 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Los dejó con la dureza de su corazón, con la incredulidad. Pero el versículo 34 dice, Más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Valió la pena que el apóstol Pablo haya dado el discurso de la resurrección y del Evangelio de Jesucristo ahí en el Areópago? Sí valió la pena. ¿Se burlaron de él? Sí se burlaron de él. ¿Lo criticaron? Sí lo criticaron. Pero dígame usted, ¿a qué evangélico hoy en día no se burlan de él? ¿O a quién no le dicen hermanito? Con el ánimo de ofenderte. ¿O a quién no le dicen protestante? ¿O a quién no le dicen aleluya? Si le dicen hermano, que se le resbale todo eso. Ya no es una ofensa para nosotros. Hay un gozo en nuestro corazón cuando nos reconocen lo que realmente somos. Entonces, es el riesgo de que tú prediques en una colonia, en un poblado, con gente indígena que no conocen del Evangelio. Hay riesgo, sí. Pero también, lo más seguro es que, como dice la Palabra de Dios, nunca su Palabra regresará vacía. Se siembra la semilla, hermanos. Se siembra la semilla y en los corazones queda puesta la Palabra. Así que, aquí, esta cita bíblica, el apóstol Pablo nos está invitando, nos está exhortando a que prediquemos la Palabra, pese a todo. ¿Cómo podemos hacer que la gente vuelva de la ignorancia y pase al conocimiento de la Palabra de Dios predicando la Palabra, compartiendo el Evangelio? ¿Cómo salió usted de su ignorancia de las cosas del mundo, hermano? Con la Palabra de Dios. ¿Cómo dejó usted la religiosidad? Con la Palabra de Dios. ¿Cómo fue transformado, regenerado? Con la Palabra de Dios. No fue el hermano que le predicó. Fue la Palabra de Dios que estuvo haciendo cosas interesantes en su corazón y en toda su vida. Así, hermanos, el apóstol Pablo tiene una cosecha de inmediata. El areópago, bueno, el areopajita, Dionisio, y la mujer llamada Damaris, y otros, se convirtieron y fueron seguidores del apóstol Pablo. Y así la iglesia va creciendo en número, pero también va creciendo, hermano, en espiritualidad. Tenemos que aprender a vivir una vida en santidad, una vida en el Espíritu, alejado de las costumbres y las tradiciones, como hoy los pueblos creen que de esa manera pueden encontrarse con Dios y agradar a Dios. La Palabra de Dios no enseña eso. No es a través de costumbres y tradiciones. Dios quiere su obediencia. Dios quiere su corazón. Dios quiere que usted viva la Palabra de Dios. Oremos a Dios. Vamos a ponernos de pie para dejar el paso al servicio que sigue. Creo que va a haber una presentación, ¿cierto? Sí, bien. Vamos a orar. Póngase de pie. Incline su rostro y demos gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, hoy queremos, Señor, darle gracias, muchas gracias, Padre, por su Palabra que es verdad, que es verdadera, por su Palabra, Señor, que redargulle nuestra mente y nuestro corazón, por su enseñanza, Señor. El apóstol Pablo, uno de los siervos suyos, su discípulo, su apóstol, Señor, lleno de valentía y de su espíritu, Señor, no dudaba en compartir el Evangelio a toda criatura, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Hoy, Señor, usted nos exhorta, usted nos invita para seguir compartiendo el Evangelio. Que su misericordia, Señor, se extienda sobre toda la tierra, aún sobre todos aquellos que no le conocen, aún sobre todos aquellos que viven en religiosidad. Es importante, Señor, que nosotros vivamos una vida en oración, orando también por esas personas que aún no conocen al Dios vivo, al Dios verdadero. Orando, Señor, porque algún día ellos necesitarán de la oración de cada uno de nosotros. Por eso nos adelantamos, Señor, rogando y suplicando por ellos que pronto, Señor, puedan llegar al conocimiento de su palabra. Que pronto, Señor, puedan dejar atrás las cosas mundanas y paganas. No es posible, Señor, creer que ahí detrás de los ídolos está su presencia. No es posible creer, Señor, que atrás de los ídolos usted se agrada. Es imposible agradarle, Señor, a través de la idolatría. Usted la condena, Señor, en la ley mosaica. Usted siempre advirtió a su pueblo que no anduvieran detrás de dioses ajenos. ¿Cómo puede el hombre, Señor, gozarse en una fiesta a su ídolo y al mismo tiempo embriagarse, embrutecerse y cometer atrocidades, Señor? Eso no es honrarle, eso no es glorificarle, eso no es poner su nombre en alto, sino todo lo contrario, Señor. Y así están las personas, llenas de religiosidad, llenas de maldad en su corazón. El apóstol Santiago es muy claro. Tenemos que vivir la religión pura, sin mácula. Tenemos que vivir la religión sin manchas, Señor. Tenemos que vivir una vida en santidad y en espiritualidad. Por eso, Señor, es importante que cada uno de nosotros tome su lugar, que prediquemos el Evangelio, que compartamos su palabra en todo tiempo y en todo momento. El apóstol también dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? Tenemos que predicar su palabra. ¿Cómo se convertirán, Señor, si nadie les comparte el Evangelio? Tenemos que compartir su palabra. Para eso hemos sido llamados. Para eso, hoy, Señor, su palabra se ha revelado, para que su iglesia, esta iglesia local, Señor, tome en sus manos las sagradas escrituras y compartan el Evangelio de Jesucristo y también hablen de la resurrección. Porque usted es un Dios vivo, Señor. Y nosotros tenemos un Dios vivo. No tenemos un Dios muerto. No podemos andar detrás de dioses ajenos que tienen oídos y no oyen, que tienen boca y no hablan, que tienen pies y no andan. Que los andan cargando, Señor, que los andan llevando de un lugar a otro porque los ídolos por sí mismos no se pueden mover. Por sí mismos son materia inerte. No existen, no están vivos. No existen, Señor, pero la gente no lo entiende. Prepare a su iglesia que en todo mundo, Señor, sus evangélicos compartan del Cristo vivo para derrotar, Señor, las potestades, para romper cadenas, para romper ataduras religiosas, Señor, y vanas que no conducen a la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús le damos toda la honra y toda la gloria. Que así sea, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar una alabanza o pasamos directo a la... Una alabanza. Por favor. Gracias. Gracias. Amén y Amén. Gloria a Dios, hermano. No se quede estático. Alabe a Dios. Diga gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. Que no haya silencio, ¿verdad? Este canto dice a Cristo, solo a Cristo, a Él yo exaltaré. Y hay muchas razones por el cual exaltarle, ¿verdad, hermanos? Bueno, yo tengo muchas. Una me rescato. Bueno, me ha dado la vida, me ha dado sabiduría, nos ha dado sanidad. A muchos a lo mejor si se enfermaron, están sanos. Muchas cosas Dios nos ha mostrado su poder. Por eso hoy alabamos su nombre y por eso decimos gracias, Padre, por hacerme y llamarme tu hijo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo, veme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor Cristo, geme aquí Hoy me quiero entregar Para hacer tu voluntad Guíame, Señor Oh, mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame de ti beber Agua eterna Pues ella me restaurará Me purificará Y así podré Escuchar tu corazón, Señor Hermano, alza tu voz y dile Cristo, geme aquí Amén, gloria a Dios Cristo, geme aquí Hoy me quiero entregar Para hacer tu voluntad Guíame, Señor Oh, mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame besar tus pies Déjame de ti beber Agua eterna Pues ella me restaurará Pues ella me restaurará Me purificará Me purificará Y así podré Escuchar tu corazón Oh, mi Cristo Señor Oh, mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame de ti beber agua eterna Pues ella me restaurará, me purificará Y así podré escuchar tu corazón Señor Amén, gloria a Dios Es un nuevo canto, ¿verdad? Probablemente no lo sabes, pero es bien bonito porque dice que nos permita besar sus pies ¿Y cómo lo hacemos? Adorándole, ¿verdad? Mostrándonos delante de Él y glorificando su nombre Amén, gloria a Dios Y así mismo dejamos el lugar a nuestro hermano Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermano Bueno, vamos a hacer la presentación, hermano, de En esta tarde de Matías, así se va a llamar Matías Gutiérrez Becerril Quien da gloria a Dios, hermano Nos vamos a invitar a sus papás Nuestro hermano Mauricio Gutiérrez Osiris, ¿verdad? Que traen a Matías Nuestra hermana María Félix Sánchez, su abuelita Nuestro hermano Santiago Becerril Quien da gloria a Dios Y Si están sus tías Nuestra hermana Abigail Nuestra hermana Juanita Nuestro hermano Juan Carlos Quien da gloria a Dios Vamos a ver que Tomen Quien da gloria a Dios Si, no veo a Abigail Ah, bueno Si querían decir Si, no trabaja usted por almas El Señor las manda Nuevas Quien da gloria a Dios Este año tuvimos en mano Varios Bendiciones de parte de Dios Para la Iglesia Y Matías es Una más Para la gloria bendita De nuestro Dios Le voy a invitar para que abramos las Sagradas Escrituras Hermano Vamos a considerar la Palabra de Dios En este pasaje hermano Ya Muy conocido por todos nosotros Ahí en el Evangelio según San Mateo Aleluya Su capítulo número 19 Para la gloria de Dios Y vamos a leer solamente dos versículos Ya los tiene hermano Si De como hermano Nuestro Señor Jesucristo Abrió El Reino de los Cielos Para los niños Quien da gloria a Dios A través hermano De su sacrificio ¿Verdad? El hermano Otorgó A los niños Entrada Directa Al Reino de los Cielos Vamos a Darle lectura Dice Entonces fueron presentados Unos niños Para que pusiesen las manos Sobre ellos Y orase Y los discípulos Le reprendieron Pero Jesús dijo Dejad a los niños Venid a mí Y no se los impidáis Porque de los tales Es el Reino de los Cielos Y habiendo puesto Sobre ellos las manos Se fue De ahí Los vamos a invitar Para que tomen Asiento en esta hora La palabra de Dios Hermano Lo hemos leído En algunas otras ocasiones Como hermano Nuestro Señor Jesucristo Cuando Él nació A los ocho días Fue circuncidado Y después A los cuarenta días Fue que hermano Presentado En el templo Esto lo encontramos En el Evangelio Según San Lucas Su capítulo Número dos Quien da gloria a Dios Nunca hermano Nunca En el pueblo de Israel En el pueblo judío Ni Por muchos Siglos Hermano Los niños Fueron Bautizados Hasta Después hermano Del siglo tercero Cuando se unió La La iglesia cristiana Hermano Si Con Con las costumbres Paganas Se empezó a hacer hermano El bautismo De niños Como también Y empezaron a hacer El bautismo De los muertos Pero Realmente ¿Cuál es el significado Hermano Del bautismo? Bueno Nosotros lo encontramos En los cuatro evangelios Como hermano El bautismo es Bautismo Que hermano De arrepentimiento Y el bautismo Hermano Es Como señal De haber nacido De que hermano De nuevo A través De la sangre De nuestro señor Jesucristo ¿Quién da gloria a Dios? Un niño hermano No ha cometido pecado ¿Verdad? No disierne Entre el bien y el mal Por lo tanto hermano No puede ser ¿Qué? Bautizado Por eso hermano Juan Bautizaba ¿Quién? A todo aquel Que venía Y se arrepentía ¿Verdad? Y Después hermano A la muerte De nuestro señor Jesucristo Los apóstoles Bautizaban En el nombre De nuestro señor Jesucristo ¿Quién da gloria a Dios? Porque él pagó Por nuestros Pecados Y por su sangre Hemos sido hermano Lavados y comprados Para la gloria bendita De nuestro Dios ¿Quién da gloria a Dios hermano? Bueno ¿Cuántos lavados y comprados Hay aquí hermano? Por la sangre de Cristo Jesús ¿Sí hermano? Usted ha sido lavado y comprado Bueno Entonces ahora usted es un ¿Qué hermano? Hijo De Dios ¿Quién da gloria a Dios? Pero mire hermano La palabra de Dios Nos dice hermano Hablando acerca de los hijos Hermano Que ellos son ¿Qué hermano? Una herencia De parte De Dios ¿Quién da gloria a Dios? Vamos a ver hermano Algunas citas En esta En esta tarde Para la gloria bendita De nuestro Dios Yo le voy a invitar Hermano Para que buscamos Busquemos en el salmo Número 127 Salmo número 127 Para la gloria De nuestro Dios Y le vamos a pedir A nuestros hermanos Para que estén atentos Salmo 127 Versículo número 3 Dice hermano Herencia de Jehová Son los hijos Cosa de estima Del fruto Del vientre Que no podía tener Hijo Era considerado Como una Maldición El no poder Tener ¿Qué? Hijo Es más Las tenía en hermano Como Personas No muy gratas ¿Se acuerda ¿Se acuerda usted De Ana Hermano? Ana No podía Tener hijo Y ella Hermano Buscaba Ansiaba Hermano Tener un hijo Pero no Ansiaba hermano Para no ser Hecha a un lado Sino Porque quería Un hijo Para que ese hijo Le sirviera ¿A quién hermano? A Dios Quien da la hora A Dios ¿Sí? Y dice hermano Que fue Y empezó a orar Y ahí estaba El sacerdote Elí Que pensaba Que estaba ¿Qué hermano? Tomada ¿Sí? Pero Qué sorpresa Cuando vio Que estaba En su pleno juicio En su cabal juicio Y Y ella le dijo Que quería Un hijo Para que ese hijo Fara un servidor De Dios ¿Quién da la hora A Dios hermano? Y Dios Le concedió La bendición De tener Este hijo ¿Qué nombre Le puso hermano? Samuel ¿Quién da la hora A Dios? ¿Qué significa Que hermano? Consagrado Dedicado ¿A quién? A Dios Pues bien Toda Vientre hermano Que no daba fruto Se consideraba A la persona Que Por algún motivo Dios No le concedía Esta bendición Más adelante Nos encontramos También en el Evangelio Según San Lucas Hermano Otra mujer Ya Muy anciana Que tampoco Podía tener Hijo ¿Verdad? Pero llegó Un ángel ¿Y qué le dijo Hermano? Que iba A tener También Un hijo Y que iba a ser El que iba a abrir El camino De nuestro Señor ¿Sí se acuerda hermano? Y se lo dijo A su esposo Cuando estaba ¿Qué? Ministrando En el templo ¿Y qué le pasó hermano? Al sacerdote Se quedó Mudo De la sorpresa Tan grande ¿Cómo a esa edad hermano? Él y su esposa Iban a tener Un hijo Pero la bendición De Dios Hermano Es también a través De los hijos Como ahora Lo han tenido ¿Verdad? Nuestra hermana Osiris Y nuestro hermano Para la gloria De Dios Tienen esta Grande bendición De tener Hermano ¿Qué? A este pequeño bebé Que iba a llevar El nombre ¿De qué hermano? Matías Yo le quiero decir Que Matías Es un niño especial Hermano Yo lo he visto Allá abajo Lo Parado En la silla Lo amarran Hermano Dibuja Hace sus trabajos Platica Con las instructoras ¿Sí? ¿Y qué edad tiene Apenas hermano? Un año ¿Quién da la gloria a Dios? Y entonces hermano Se cumple La palabra Hermano Que nos dice La escritura Ahí en San Lucas ¿Quién da la gloria a Dios? Hermano Vámonos a San Lucas Capítulo número Dos Y vamos a leer Sus versículos Treinta y nueve Y cuarenta ¿Sí? Para que vea La importancia Hermano De De Guiar Hermano De enseñar A los hijos En la palabra de Dios Después de haber cumplido Con todo Lo prescrito En la ley Del Señor Volvió A Galilea A su ciudad De Nazaret Y el niño ¿Qué hermano? Crecía Y se fortalecía Y se llenaba De sabiduría Y de gracia ¿Sí? Y la gracia de Dios ¿Era qué? Sobre él Quien da la gloria a Dios Los niños Hermanos hermano Para que el día de mañana Sean Buenos hijos Para que sean Servidores de Dios Para que sean Buenos ciudadanos Hermano En su país ¿Sí? Necesitan tener El conocimiento Bendito De la palabra De Dios No hay otra manera Hermano En que puedan ser De mayor utilidad Solamente teniendo ¿Qué? El conocimiento De la gracia De nuestro Señor Jesucristo ¿Sí? Y luego Matías A su corte Hermano Está ahí ¿Verdad? Yo creo que si pudiera hablar Hasta preguntaría ¿Sí? Y está siendo ¿Qué? Instruido En la bendita palabra De nuestro Dios ¿Por qué? Porque ellos quieren Hermano Que el día de mañana Sea Un Verdadero Hermano Don de Dios Para sus vidas ¿Quién da gloria a Dios Hermano? Por eso Hermano Primera de Timoteo Perdón Segunda de Timoteo 3 Para la gloria De nuestro Dios El 15 y 17 Nos dice De la siguiente manera Y que desde la niñez Ha sabido Las sagradas escrituras Las cuales Te pueden hacer Sabio Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin de que El hombre de Dios Sea ¿Qué? Perfecto Enteramente Preparado ¿Para qué hermano? Para toda buena obra Cuando nosotros Como padres O nuestros hermanos Como hoy Que vienen aquí hermano Porque quieren que Que aprendan La palabra de Dios Lo están instruyendo Hermano ¿Qué? Para toda buena Obra Quien da gloria a Dios Para que sean hermano Inteligentes Para que tengan Sabiduría No pero Sabiduría del mundo Sino sabiduría De parte de ¿Quién hermano? De Dios Quien da gloria a Dios ¿Sí? Que es Por encima De la sabiduría Del hombre Y entonces hermano Este niño O nuestros hijos Cuando son instruidos En la palabra de Dios Hermano Son hermano Especiales Y son una bendición No nada más Para los padres Sino también Para la Sociedad Quien da gloria a Dios Miren Vamos a buscar Otra Porción De las sagradas Escrituras Que nos dice Proverbios Hermano El libro De los proverbios Gloria a Dios 29 Y vamos a leer El versículo Número 17 Vamos a entrar Hermano Él está chiquito Pero desde esta edad Se le debe de orientar Se le debe de corregir Cosa hermano Que ahora Muchos de los padres No hacen Si Y aun teniendo El conocimiento De la palabra de Dios Hermano No lo hacen A veces hermano En las presentaciones De los niños Ya no se dice ¿Verdad? Porque Si lo decimos Este Hasta nos pueden Demandar Si Por los derechos Humanos Si Pero mira lo que dice La palabra de Dios Capítulo 29 De Proverbios Versículo ¿Qué hermano? 17 Corrige a tu hijo Y te dará Descanso Y te dará ¿Qué hermano? Alegría A tu alma Quien da lo era Dios ¿Qué hay que hacer Con los niños hermano? Pero si ahora Los corrige Hasta lo demandan Lo amenazan ¿Sí o no? Les enseñan Los derechos Yo no diría Humanos Sin humanos Porque los vuelven Más Tremendos Más rebeldes Hermano Pero las generaciones Anteriores Hermano Que tuvimos Padres Hermano Que nos corregían Padres hermano Que Nos enseñaban A respetar A las personas Especialmente A la familia ¿Sí? Y tener un lugar Muy especial Para Para la familia Para los abuelos Para los tíos Un respeto Hermano Absoluto ¿Verdad? Hoy se ha perdido Hoy se ha perdido ¿Sí? Los hijos Los sobrinos Los nietos A los abuelos A los padres A los tíos Los tratan Como si fueran Nada Porque Ahora está Prohibido Corregirlos Castigarlos No le vaya A usted A pegar Porque ¿Sí? Hasta se lo andan Quitando Y se han Creado Hermano Generaciones Que hoy Estamos Viendo ¿Cómo está Hermano La situación En el mundo Gente ya Sin conciencia Gente ya Desalmada Perversa Porque El mismo gobierno Los mismos gobiernos Hermano Han dado Paso Para todo esto Pero el niño Debe ser ¿Qué hermano? Corregido Se le debe llamar La atención Ahí mismo En Proverbios Capítulo 15 Versículo 20 Hermano Dice El hijo Sabio Alegra Al padre Mas el hombre Necio ¿Qué hermano? Menosprecia A su madre Timoteo Nos dice Hermano La carta Timoteo Que para ser Sabio De tener El conocimiento ¿Qué hermano? De la palabra De Dios Y cuando Tiene conocimiento De la palabra De Dios Entonces Se cumple El proverbio Hermano Que dice El hijo ¿Qué hermano? Sabio Alegra 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 Al padre Pero el necio ¿Qué? Menosprecia Al ama Por eso Por eso Hoy hermano Aún En las iglesias Muchos hermanos Muchos padres De familia Hermanos Vienen a veces Hermano Con Problemas Tremendos Sí Porque ya no Ya no aguantan A los hijos Hay hijos Que hasta Golpean A los padres Hijos que Ahora con esto De los apoyos ¿Va? Que hasta La tarjeta Del bienestar Se la Se la quitan Al padre Para usarla Para sus Para sus Vicios ¿Por qué Ha caído Hermano La sociedad ¿Por qué Ha caído El mundo Tan bajo? Primero Por el descuido De los padres De instruirlos En la palabra De Dios Segundo Porque Con la idea De que no quieren Que sufran Como nosotros Sufrimos ¿Verdad? Y muchos se refieren Es que A mí me pegaron Mucho los papás Pues sí Pero los golpes Nos enseñaron A ser Rectos El cinturón Hermano O a veces Si no habéis Cinturón El chanclazo Nos enseñó A respetar A los padres Y ahora Hermano Ya no se hace Se les ha dado Una libertad Tremendo Y pensamos Que no sufren Sí Aparentemente No sufren Pero cuando Crezcan Hermano Van a sufrir Más Y no nada más Ellos Sino también Nosotros Como padres Por eso Es necesario Corregirlos Enseñarles Disciplinarlos Pero también La palabra Nos dice Que no provocando Los que A ir Sino Con el conocimiento De la palabra Con todo el amor Hermano De nuestro corazón A través De nuestras oraciones A través Hermano De doblar rodillas Y derramar Nuestras lágrimas Para que el Espíritu Santo De Dios Cambie Y transforme La vida De nuestros hijos Quien da Gloria a Dios Vamos a ver Hermano Que nos dice Por último Hermano Segunda de Timoteo Y esto Hermano Lo decíamos La última vez Que hicimos Una presentación Segunda de Timoteo 1.5 Para la gloria De Dios Porque a veces Hermano Pensamos Como Como tíos ¿Verdad? O como hermanos Mayores O como abuelos Hermano Este Pues ese no es Mis problemas No es mi hijo Ay Que le pase Lo que Quiera No hermano La responsabilidad De un ser Hermano De un niño En el hogar Hermano De un ser más En la familia Es Hermano También Y debe de ser Preocupación ¿De qué? De toda La familia Pablo Pablo hermano Cuando Expone Su carta Hermano Diciendo Que todos Somos Este Miembros De un solo Cuerpo ¿Sí? Hace referencia A que Si un dedo Hermano Se duele No Los demás No lo perciben Dice Que todo El cuerpo ¿Qué? Todos Los demás Miembros Se duelen Con él ¿Sí hermano? Cuando Usted Se da un Martillazo En un dedo Hermano ¿Sí? ¿A poco? Ay El dedo Y la El cerebro Ni trabaja ¿Verdad? Ni sus Articulaciones Trabajan ¿Verdad? Hasta lo deja Ahí ¿Sí? ¿Sí pasa ¿Sí? No Usted se da un Martillazo Y el cerebro Lo manda A la señal Lo recoge Y la otra Mano Ay Le soba ¿Verdad? Y la boca Hasta le sopla Para quitarle El dolor ¿Sí o no? Pues así Es una familia O así Debe ser Una familia Cuando en la familia Hermano Un miembro Sufre Todos deben de Sufrir también Y apoyar Y ayudar Para restaurar A ese miembro Lo mismo Que hace la función El cuerpo ¿Quién da gloria a Dios? ¿Quién da gloria a Dios? Y no podemos decir Ah no Mi primo Mi tío No Soy el tío Ya estoy Harto No Todos debemos Apoyar A solucionar A solucionar el problema Hermano Porque también Porque también Somos una familia Sí Pero también es miembro De la iglesia ¿Quién da gloria a Dios? Pertenece a esta iglesia Y como miembro de esta iglesia Hermano También debemos Preocuparnos por él Y cada día Rogar Para que Dios Le bendiga Le guarde Y crezca Aquí hermano En sabiduría Y en gracia Para con nuestro Dios Y para con todos Los hombres ¿Quién da gloria a Dios? ¿Quién da gloria a Dios? Bueno hermano Vamos a Orar por Por Matías Hermano Vamos a A consagrarlo El día de hoy Y No sé si por ahí Está mi hermano José Creo que se bajó Bueno vamos Vamos a orar Le vamos a pedir A entonces Algunos hermanos Que nos apoyen Nuestro hermano Bernabé Si nos gusta Ayudar a orar Nuestro hermano Ariel Nuestro hermano Beto Juanito Perdón Acá estaba tu lugar Este Vente Juanito Vamos a orar Vamos a orar Quien da gloria a Dios Y yo lo voy a invitar hermano Para que se ponga de pie Cuando usted vea hermano Alguna necesidad En alguno de los miembros Hermano De la iglesia Ore por él En vez de criticarlo Ore por él Póngalo en las manos Bendita de nuestro Dios Y hoy En una forma especial Lo vamos a hacer Por Matías Vamos a orar por él Y vamos a pedirle a Dios Que él sea el que lo guarde Que lo bendiga hermano Que su ángel Acampe Siempre alrededor de él Que le libre De toda enfermedad Y de todo mal Para que el nombre De nuestro Dios Sea glorificado Pero también hermano Para que siga siendo Y sea Una bendición Para la familia Y para esta Iglesia ¿Quiere orar hermano? Vamos a orar Vamos a orar Bendito Padre Celestial En esta tarde Señor Aquí está Matías Señor Hoy le damos Gracias Señor Por este nuevo Miembro Señor De la familia Que han Traído Señor Para ser presentado Delante de su Venina Presencia Señor Queremos ponerlo Señor En sus manos benditas Queremos rogarle Padre bendito Que su ángel Acampe Siempre alrededor de él Que su bendición Señor Nunca falte Que usted sea Señor Providente En todo momento De su vida Que bendiga Sus papacitos Señor Que les guarde Que los fortalezca Señor Y nunca tengan Falta de ningún Bien Señor Sino al contrario Su bendición Sobreabunde Señor Y que él pueda Crecer Señor En gracia Y en sabiduría Para con usted Padre Y para con los hombres Que su mente Su corazón Señor Sean Señor Siempre Padre Puestos en sus manos Benditas Señor Para que usted le bendiga Para que usted le prospere Señor Y le guarde Que ninguna enfermedad Ni ningún mal Señor Venga Señor A afectar Señor Su ser Sino al contrario En su misericordia Padre Siempre pueda gozar Señor De su presencia Bendita Hoy Señor En sus manos Benditas está Señor Nuestro hermano Su papacito Bendígale Fortalezcale Señor Llénele de sabiduría De entendimiento Padre Para que pueda guiar Señora Matías Como le pedimos Por mi hermana Auxiris Señor Para que le bendiga También Señor Y pueda ver Señor Durante su crecimiento Padre Su bendición Padre Y que usted le ha asistido En todo momento Gracias por sus abuelitos Señor Por mi hermana María Félix Mi hermano Santiago Por sus tíos Bendito sea Señor Su nombre Siempre Padre En medio de nosotros Porque usted Señor Es nuestro amparo Y nuestra fortaleza A su nombre Señor Toda la honra Y toda la gloria Señor Desde ahora Y para siempre Amén Señor Gracias En el nombre de Cristo Jesús No sé si van a entonar un canto Vamos a Van a entonar un canto hermano Y recogemos nuestra ofrenda Y que Dios Bendiga Bendiga A nuestros hermanos Bendiga Bendiga Bendito sea el nombre De nuestro Dios ¿Está contento en esta tarde hermano? A ver ¿Cuántos tienen nietos hermano? Levanta su mano ¿Cuántos tienen nietos? ¿Cuántos tienen sobrinos hermano? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y cuántos quieren tener más? ¿O ya no quieren tener más? Que Dios Les bendiga hermano Amén Gloria a Dios Nietos Amén Gloria a Dios Con este canto Vamos a depositar nuestra ofrenda Estamos jugosos ¿Verdad? Por esta presentación Por cada pequeñito Que Dios los guarde Y los bendiga Y vamos a alabar a nuestro Dios Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que aprisionaban a mi corazón Dile libre Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Yo siento paz y gozo Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo Ya me libertó Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo Porque Jesucristo Ya me libertó Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo Porque Jesucristo Ya me libertó Alza tu voz Siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo Ya me libertó Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Amén, amén Gloria a Dios Vamos hermano a orar por las peticiones Y después seremos despedidos hermano Tome asiento Tome asiento por favor Hay agradecimientos Dice hermano Doy gracias a Dios por la vida Mi tío José Acevedo Cumplió 94 años Ay Dios mío Quien da gloria a Dios hermano Sí Que le pido al Señor Que le regale Dicha Y conocimiento Para que Siga El Señor Jesucristo Como su salvador Quien da gloria a Dios Gloria a Dios Me parece que es Hermano José Es El Papá de la hermana Hermano Este Rocío Lucas No Ah su tío Ah Perdón hermano Bueno 94 años Que Dios le bendiga Hermano Le siga dando más Dice Doy gracias a Dios Porque el viernes Mi hijo Axel Natanel Temí Milpa Cumplió 14 años Y es un milagro de Dios El día de hoy Me dio Un año más De vida Quien da gloria a Dios Hermana Guadalupe de la Rosa Está ahí nuestra hermana Vamos a Orar por ella Cumplió un año más de vida Quien da gloria a Dios hermano Bueno Ya saben Están invitados al pastel hermano Nada más usted lo va a llevar Y dice Hermano Las peticiones Orar por nuestro hermano Javier Franco Por su vida Y su trabajo Él está para jubilarse ya hermano No le han dado su hoja Pero bueno Vamos a orar Para que ya En el 2022 Ya esté libre ¿Verdad? Y pueda servir al Señor más Quien da gloria a Dios Oración Por la salud De Beatriz Mendoza Está en espera De un marcapasos Beatriz Mendoza Quien da gloria a Dios Y por la salud De nuestra hermana Raquel Sánchez Acevedo Y Por la familia Temimilpa De la Rosa Que están pasando Por una lucha espiritual Muy fuerte Con la ayuda De sus oraciones Están seguros Que saldrán adelante Quien da gloria a Dios También está por allá Hermano Una petición De nuestro hermano Ángel Su Hermana Gaby Gaby ¿Quién es hermano? Gaby Martínez Hermano Fue intervenida Esta semana Le daban pocas esperanzas Hermano Gracias a Dios Está bien Nada más está un poco Está reteniendo agua Está hinchada Vamos a orar hermano Para que el Señor Haga la obra completa Quien da gloria a Dios También hermano Allá en Llega Pistla El hermano Ignacio Que le decía que le Ya no tiene Casi talón Está el hueso Expuesto Hermano Desgraciadamente El sector salud No le ha querido poner Ni siquiera la vacuna De De Este Del tétanos Hermano Y bueno Lo tienen así En su casa Pero mira hermano Ya lleva Más de mes y medio Y hermano Está perfectamente bien No tiene nada De infección Ya no tiene nada De infección Y está Bastante bien Pero vamos a orar hermano Para que Bueno si Hay la oportunidad Que le injerten Su pie Este Lo hagan Para la gloria de Dios También hermano La familia Este Ya se me escapó Como si La familia La familia La familia De mi sobrina Abby Se me olvidó El apellido De su De su suegra Su suegro Está Ya Lo regresaron A su casa Allá en Estados Unidos No tienen Absolutamente Ya nada Que hacer Ya está Pues prácticamente Hermano Esperando nada más Que parta Él Tiene cáncer Y vamos a orar Por él hermano Para que Se llama Roberto Nada más que No recuerda Su apellido Si es la voluntad De Dios Hermano Bueno Él lo va a A llamar Pero si también Su voluntad Es levantarlo Lo va a hacer Para la gloria De su nombre No sé si hay Alguna otra necesidad Hermano Siguiente Ok ¿Cómo se llama? Alan Alan Ramírez Vamos a orar por él Bueno Si quiere poner de pie Hacemos esta Última oración Hermano Pidiéndole al Señor Que él Nos siga hermano Mostrando Su misericordia Y su poder Bendito Padre Celestial En esta Tarde Señor Le damos muchas gracias Por su palabra Pero Señor Especialmente Por la bendición Que nos da De poder Participar Señor De los problemas De las enfermedades De nuestros hermanos Queremos Padre Llevar Delante de usted Cada una de estas Peticiones Señor Que hemos nombrado Usted tiene poder Señor Para quitar Toda enfermedad Para sanar Señor Cualquier enfermedad Por incurable Que sea Usted Señor Puede levantar A las personas Completamente Sanas Si usted Señor Si usted Señor Ha levantado Aún a los mismos Muertos Señor Y muertos De varios días Los ha levantado Señor Para la gloria De su nombre Tu mayor razón Señor Al que está enfermo Al que está todavía Sobre esta tierra Padre Usted Usted le puede levantar Y le puede quitar Toda enfermedad Para que su nombre Sea glorificado Por eso Hoy Padre bendito Queremos que esta lista De peticiones Señor Sea tomada Señor En sus manos benditas Que usted haga Señor Conforme a su santa Y bendita voluntad Padre Para que su nombre Sea exaltado Glorificado En todo momento Que aumente La fe Señor De nuestros hermanos Sobre todo Aquellos Señor Que están en una situación Muy difícil Señor Ahí en el lecho Del dolor Padre Y que a veces Señor Ni siquiera tienen Fuerzas Padre Para levantarse Pero Señor Usted es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Usted es nuestro pronto auxilio Señor en las tribulaciones Y nuestra confianza Padre No está en el médico Señor Ni en los medicamentos Nuestra confianza Señor Está en usted Porque usted es El Todopoderoso El Dios de Israel El que tiene poder En los cielos Y en la tierra Y Señor Sabemos Que si Señor Usted nos escucha Tenemos las peticiones De nuestro corazón Padre Porque todas ellas Las hacemos En el bendito nombre De su Hijo amado Nuestro Señor Jesucristo A quien damos Toda la honra Y toda la gloria Desde ahora Y para siempre Amén Ahora Padre Le pedimos que Señor Usted Nos permita Señor Retirarnos Con bien De este lugar Que su bendición Señor No sea parte De nosotros Sino que cada día Señor La guianza Y el poder De su santo Bendito Espíritu Nos siga Señor Llevando Y guiando Por el buen camino Para la gloria De su nombre Permítanos Despedirnos Con las palabras Del salmista Cuando dijo Jehová Es mi pastor Nada me faltará En lugares De delicados Pastos Me hará descansar Junto a agua De reposo Me pastorará Confortará Mi alma Me guiará Por senda De justicia Por amor De su nombre Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Aderezas Mesa Delante de mí En presencia De mis Angustiadores Unges Mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por largos días Amén Ahora hermano Vamos a invitar Nuestros hermanos Pues no se pueden hacer Todavía reuniones Pero nuestros hermanos En el jardín En agradecimiento A la bendición De Matías Hermano Trajeron Pues Una ambigübra Entonces Ahí en la parte Del jardín Pueden pasar hermano Y yo espero Que sea de Su agrado Esta bendición De parte De nuestros hermanos Que Dios Les bendiga Y nos vemos El día Viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!